y ah ah con ese golpe de revés una bola muy baja contra la red que vemos a uno de los campeones del torneo y de anastasia el rumano insigne que fuera campeón en la edición de 1970 ante el checo janko des después va a bajar la pista para entregar la copa al campeón al igual que lea pericoli la mítica ex tenista italiana que igualmente como es habitual en los últimos años va a ejercer madrina ceremonia fuera de la bola tenía razón rafa por tanto va a cantar ya ese punto de ese juego para nadal y bueno con qué distancia había votado esa pelota fuera y es la línea más sencilla de todas la línea de fondo pero bien no no los líneas lo hagan mejor o peor no van a empañar lo que ha sido este torneo y buenas noticias el dos iguales significa que rafa está parando al ogro al ogro jokovic al chacal al chacal con estas salidas que tiene que va a morder a la más mínima y al menos de nole nole rafa rafa esto es la locura vaya cómo está el público entregado a los dos protagonistas de esta gran final el público se ha entregado al torneo yo creo que se han visto muchas cosas y casi todas buenas y además por qué no decirlo con la victoria de Sharapova también ha rubricado una gran semana golpe de jokovic esa derecha de arriba abajo no la pudo contrarrestar nadal pelota a la red 15-0 si hoy debido a la lluvia y debido a que la pista está pesada no coge tanto efecto entonces esas bolas altas se quedan paradas en medio de la pista y no son tan efectivas como en otras ocasiones donde luce el sol hay que recordar tanto que hablamos de jokovic que nadal ha ganado tantos partidos como él este año 36 lo que pasa es que ha encajado 5 derrotas por 0 de jokovic el hombre invictus del circuito por lo menos hasta hoy que bien ha cortado la bola jokovic se fue a la red inmediatamente pero es un buen servicio acaba de concretar el 30-0 es que esta volea bien ya jokovic esta volea no era nada fácil que bien la amortigua está tocado por los dioses y antes todo perfecto quiero aclarar también lo que comentaba porque está más lenta la pista decía cuando llueve hay mucha más humedad la pista se vuelve mucho más fangosa entonces las pelotas pues quedan adheridas a estos granos de arena y pesan más y al pesar más evidentemente la pelota va más lenta por el aire como apretado ahí Rafa desde el resto de revés después el drive obliga a jokovic a buscarse la vida con un golpe a la desesperada en el fondo de pista 30-15 no yo sigo tranquilo porque Arsenio y los saques no pintan nada hasta ahora al menos no ha habido ningún saque directo y si me apuras no ha habido ningún saque determinante determinante exacto era previsible después de la lluvia vaya ángulo ha soltado ahí el serbio que va a rematar a por todas bueno pues se hace un lío ahí jokovic calcula fatal si, si calcula fatal busca el remate más difícil de todos y se equivoca no quería ni corazón no arrebatar la zona donde estaba Rafa y ve que saliera tan desviado ese golpe en el balcánico si, no el remate no es el fuerte de ninguno de estos dos jugadores y ahora se aprovecha la recuperación de este 30-0 cuando fallas una pelota tan fácil te puedes desconcentrar desconcentrar y hacer entonces volviendo no